Una tromba de agua registrada a primera hora de la mañana de este jueves ha arrasado el centro neurálgico de Nerva, convirtiendo la zona de comercios y bares en un auténtico lodazal. También ha colapsado el barrio del Pozo Bebé, inundando a su paso casa, garajes y talleres. Además, ha tirado muros y ha arrancado de cuajo puertas de hierro. Algunos coches estacionados en la avenida de la RU han terminado en pleno paseo peatonal y otros han atravesado la cristalera del Teatro Victoria. La desolación entre los vecinos es total. Bueno, pues hablamos con un vecino aquí en la zona de la calle Castelar. Bueno, como ya veo que habéis sido afectados, ¿cómo ha sido la cosa? Cuéntame. Pues ha sido repentina porque estábamos acostados, porque hemos estado pendientes toda la noche, porque sabíamos que había un peligro. Y nada, cuando nos hemos dado cuenta es cuando ha pasado un vehículo y nos ha llamado diciendo lo que había, cuando había yerto la puerta era un río. Ya era, nos costaba con dificultad ya pasar porque esto no había, esto no había forma de, era un río, esto es un caos. En el sentido de que el agua con muchísima fuerza porque, bueno, pues, porque vendría de allí con fuerza. Y hemos intentado de momento de sacar los animales, el perrito, la mujer por otro lado, salvar el vehículo y trasladarnos a casa de mi hijo. Y hemos mirado y hemos visto, pues, todo lo que, todo lo que, el agua llegaba a una altura y además que se aprecia en lo que es la fachada. Y ya, pues, todo el desorden que crea el agua con muebles y con todo. Y vamos a intentar ahora de ver el daño hasta donde ha llegado. Bueno, hablamos con otra vecina. Cuéntame, ¿cuál ha sido la situación vuestra? Pues, nosotros se nos ha mojado la casa como una cuarta, pero vamos, yo lo he vivido todo, lo he visto todo porque yo venía, yo venía para abajo a ver si mi casa se había mojado y he visto como venía una ola y subía para arriba como si fuera armada. Vamos, esto era horroroso. He visto los contenedores nadando, los árboles, no sé. Bueno, una situación, desde luego, complicada, ¿no? Sí. Y habéis perdido mucho. Yo sí, yo todo, mi casa era nueva, que todavía no me había venido a vivir a ella y puertas mojadas, muebles mojados, cocina mojada, todo, todo, todo. Bueno, y intentando de paliar un poco, aunque es difícil, ¿no? Hombre. Porque además la previsión es de más lluvia. Exactamente. Yo lo subí todo a la parte de arriba, lo que he podido observar, y ahora, pues, vamos a ver. ¿Alguna vez había pasado algo parecido por esta zona? Sí, hace 18 años, ¿no? Dice que otra vez, yo no estaba aquí cuando pasó eso, pero dice que hace 18 años volvió a pasar esto, no, peor, porque entraba el agua por la parte de atrás de algunas casas y salía por la parte de adelante. Yo no sé, eso no lo he vivido, pero... Bueno, que estamos viendo cómo rápidamente se han movilizado vecinos. No, sí, eso sí, aquí estamos todos a una, eso es así, aquí todos a una. Bueno, pues que esperemos que todo se arregle pronto. Bueno, yo estoy muy nerviosa porque es que lo he vivido, lo he visto desde que, vamos, desde que empezó a subir el agua. Bueno, hablamos con Nuria, Nuria, también muy afectada, ¿no? Todo destrozado, todo destrozado, destrozadito, agua, yo que sé, a la altura, mi casita que es nueva, que todavía no la he estrenado, que estoy aquí trabajando, llevo dos años trabajando como una mula, y todo destrozado, mira las cosas en las cajas, todo mojado, mis corchones, tengo mucha pena. Bueno, nos comentan los vecinos que ha sido casi como una ola, ¿no? Que parecía que era... Yo no vivo aquí, no te puedo decir, a mí me han llamado y no podíamos abrir la puerta, era imposible de abrir las puertas para adentro porque estaba haciendo presión el agua y, bueno, no sé, no puedo ni decir nada, que tengo mucha pena que me ayuden, por Dios, que me ayuden. Bueno, vemos también los vecinos, ¿no? Todo el mundo ahí intentando de echar una mano, pero es que la situación es muy complicada, es mucho sentido. Es que todo el mundo tiene, claro, es que todo el mundo tiene. Yo era un principio enfadada y los bomberos, pero luego cuando me han explicado digo, todo el mundo tiene. Bueno, y ahora esa casa que tú decías que es nueva, ¿tú crees que esto se puede recuperar un poco? Yo no lo sé, yo no tengo donde caerme muerta. Me tendrá que echar una mano a alguien, ¿no? Porque alguien se tendrá que hacer responsable de esto, digo yo, no lo sé. Bueno, ¿qué? Aquí ayudando a tu hermana, ¿no? También ayudando a mi hermana y muchos vecinos, porque es que esta casa tiene bajada y la zona de salida de agua ha sido por aquella y allí está todo el mundo, por lo menos 10 vecinos. Se han portado muy bien intentando poner los motores para sacar el agua con bombas y todo el mundo, ¿vale? Y es muy agradecida de la gente, pero esto hay que arreglarlo, claro. Hay que tomar alguna solución. Bueno, pues hablamos con un vecino, aquí lo tienen ustedes, pala en mano, intentando de achicar agua. José, bueno, rápidamente te has venido a ayudar y lo que puede dar. Claro, evidentemente en estas circunstancias no puedo hablar. Cuéntame, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te cuentan los vecinos? Mal, mal porque están apretados económicamente, tienen este problema. No puedo. Lo entendemos, gracias por tu trabajo. Hablamos con Domingo, también en la zona aquí de la calle Castelar, Pozo de B, ¿no? Estas calles aledañas, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la situación? Esto ha sido un desastre, como lo estáis bien viendo, ¿no? Porque es que el agua del barranco es que ha tirado todo esto hacia arriba, ha llegado hasta prácticamente al tercer escalón de aquí, y entonces a las casas de la ajena, claro. Son muchos los daños en el interior de la vivienda. Pues para adentro todavía no hemos entrado, pero sí que ha tenido que ser porque es que como mínimo sobre unos 30 o 40 centímetros ha entrado el agua. A la altura, de esa altura... Estamos viendo que estás haciendo una especie de muro contención. Sí, porque esperamos más agua y evidentemente no vamos a caer otra vez en la misma situación. Luego el caño, pues, ¿verdad?, está tapado. Entonces, claro, si no tiene salida el agua, pues así ha sido hoy. Bueno, vamos a ver. La imagen hoy de todos los vecinos, de todo el mundo. Sí, sí, no, no. Y aquí han colaborado muy bien los vecinos. Y en fin, esperemos que esto, como he dicho antes, no se vuelva otra vez a repetir hoy. Vamos a ver. Esperemos. Esperemos. Estáis aquí, bueno, este no es vuestro taller, pero estáis aquí echando una mano también, ¿no? Un desastre, yo mío, un desastre. Esta noche. Ya puede ver cómo está esto, ¿eh? La imagen habla por sí sola. Un desastre, por Dios. Bueno, y vosotros, ¿estabais por aquí? ¿Os habéis enterado de esto? ¿Habéis venido? Yo me he enterado esta mañana. Esta mañana me he enterado de esto. Y ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Intentando achicar un poco de agua, ¿no? Intentando sacar el barro que hay aquí, el agua. Y a ver cómo nos encontramos todos después. A ver cómo nos encontramos. Pero una pena, ¿eh? Una pena, un desastre. Bueno, hablamos con Carlos, también aquí en su garaje. Bueno, todavía él me decía, no soy de los más perjudicados. No, no, la verdad que no. Yo cuando he llegado, que he venido a traer a mi compañero Diego, a su casa, que se había hallado las pardas, hemos entrado por el punto. Y la primera impresión que me ha dado allí, lo del cementerio, que me he quedado alucinado cuando he visto aquella manta de agua, que era una manta de agua. Digo, bueno, por aquí no se lo puede pasar por ningún lado. Hemos llegado aquí a lo de las casas por fábrica de la Guardia Civil y de la Protección Civil. Y la calle de abajo, la calle del Pozo, ¿verdad? Eso era una virulencia que llevaba el agua para abajo. Eso es increíble la que se está formando. Y dimos la vuelta y digo, y yo, ¿por dónde entramos? Por el Ventoso. Damos la vuelta con el Ventoso y justamente en el cruce del Matadero vemos aquello, una imagen, que jamás en mi vida, y yo tengo 33 años, he vivido. Y nada, y llame a mi madre corriendo, digo, y no me he cogido el teléfono, no me he cogido el teléfono, no me he cogido el teléfono y me he volvido a llamar. Y con un ataque de nervio espectacular. Y digo, bueno, pues me vi ahí del tirón para allá. Y cuando me he llegado me he encontrado con... Que tú en ese recorrido has tenido oportunidad de ver la magnitud en varios sitios. La magnitud, pero vamos, alucinante. Ya te digo a mí que es alucinante. Yo cuando llegué aquí a lo de las casas fábricas, yo no me creía lo que estaba viendo. Digo, tío, esto qué cojones, ¿eh? Y digo yo, vamos a la huerta y tiramos por el... Intentamos por el pelado, intentamos por el mentoso. Y a la altura del cruce del matadero, una manta de agua, coches por un lado, coches por otro. La gente en la... Los coches paran la carretera, lambuceando lo que estaba ocurriendo. Que yo, vamos a tener un poquito de sensibilidad, vamos a quitarlo del medio, coño. Que esto no es una... No es una tontería, que esto es una desgracia. Y nada, y la verdad que nosotros, por lo menos, nos podemos tomar un canto en los dientes. Nada, no es perfecto. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado, supongo yo, con lo que ha pasado por ahí abajo. Que creo yo que será espectacular. Todavía no me ha asomado, pero viendo los vídeos que he visto, me quedo... Pues bueno, vamos a decir que he tenido suerte, porque estaba aquí cuando empezó a subir el agua. Vi cómo bajaban los coches y las cosas del TVO. Y claro, ya me fui. Y a los 30 segundos ya estaba llegando el agua a mi casa. Lo que pasa es que he hecho un tapón con toallas ahí detrás y el agua ha ido entrando poco a poco. Y aunque estaba un metro por encima, por dentro no ha subido de los plintos. No se puede pasar. Es igual, tranquilo, tranquilo. Entonces, que has hecho una especie de barrera de contención viendo lo que se venía. Sí, pero el problema no es esto, sino que va a llover más y mañana viene la gorda. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tendré que ir a buscar sacos de arena porque esto es prepararnos para la que va a venir. Otra no hay. Bueno, y ahora mismo, ¿en qué situación está? Más o menos está un poco paliada la historia. Como dices, te ha entrado, pero no te ha entrado para lo que podía haber sido, ¿no? Hombre, claro, date cuenta. Estaban los pirulos, eso ni se veían. Estaba un metro de harto. Lo que pasa es que he podido contener y ha ido entrando el agua. Como el salón es grande, se ha ido llenando, pero no ha pasado de los cuatro dedos. Así que, gracias a Dios, lo he podido contener. Ahora, pues, cagado a ver qué es lo siguiente que puede pasar. Bueno, la verdad es que una imagen generalizada. Toda esta zona ha sido, desde luego, increíble. Claro, esto ha sido de loco. Y ahí en la calle Río Tinto, también he tenido suerte, gracias a Dios, que mi coche estaba aparcado, el primero de aquí, y le han ido dando hostia a los coches hasta que han sacado el mío. Y yo el mío, ha sido el único coche que ha podido salir de ahí. Ahora están viendo las grúas y vamos a ver. Vamos a ver y a prepararnos para la que viene. Bueno, Paco, venga, que todo vaya bien. Sí, hombre, y ya está. Y que no pase nada. Bueno, hablamos con Miguel, estamos en Esnel, Miguel, también muy afectado, como toda esta zona centro. Sí, la verdad, bueno, ya lo podéis ver, bastante afectado. Estamos haciendo lo que, la verdad es que nos ha cogido, no nos ha dado tiempo nada, porque nos ha cogido justo a la hora de abrir. Yo creo que habrá sido sobre las nueve. A mí me ha llamado Sebe. Yo hoy no estaba aquí porque teníamos la actuación de los niños, iba para el teatro. Me llamó Sebe. De mi casa aquí no tardé nada, un minuto, y cuando llegué ya no podía pasar de la ría a la cabilla. Como pude, pasé por ahí agarrándome a lo que pude, en tres cerré la puerta, pero era inaguantable. O sea, la presión del agua me la abría, no podía aguantar la puerta. Y nada, agua, tronco de leña hemos sacado de ahí. Vamos, podéis ver ahí el tronco de leña que hemos sacado desde aquí. Se nos ha llevado todo, que voy a decir, si es que no... Pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, o al menos no ha pasado nada personal, y lo que hay son daños inmateriales, y bueno, pues ya poquita a poco... O sea, la fotografía es un torrente de agua que tú intentabas controlar que no entrara, pero era imposible. Yo intenté, ahí había gente grabando, vamos, grabando, pasé como pude, llegué hasta aquí, agarrándome, intenté aguantar la puerta, pero eso era imposible de aguantarlo. Vamos, me vencía para atrás la puerta, no podía aguantarla. O sea, ya ha llegado el nivel, que ya el nivel del agua era tan alto, que estaba igual que el de aquí, y ya, pues nada, no podíamos hacer nada. Bueno, en el caso vuestro, además de lo que se ve aquí en la oficina, en cuanto a negaciones, pero ha afectado también a redes e historias, porque hemos visto el mundo con los teléfonos listos. Claro, todavía no tengo una valoración total de los daños, pero imagino que tendremos muchas zonas afectadas, porque ha sido bastante fuerte, y lo que ha cogido la arrancada o la ha roto. Si sale va por delante un Porsche, si sale va por delante el costo. Cuando yo pasé, venía un todoterreno por ahí, por el paseo flotando. O sea, venía yo por aquí y el todoterreno por ahí. Yo nunca en mi vida he visto nada igual, imagino que es lo normal, en este caso. Hablamos con Fidel García, del Círculo Comercial. Bueno, maestro, vaya historia. Esto no lo he visto en mi vida. Yo nunca pensaba que nos podía pasar, porque este problema lo hemos tenido en el pueblo ya muchísimas veces, pero yo no sé, para ver, para la cantidad de agua que ha pasado por aquí, la altura que llevaba el agua, la fuerza que llevaba el agua, yo no sé lo que habrá pasado ahí en, digamos, en la desembocadura de ahí del principio del Pozo Bebé, pero esto ha sido, no os podéis hacer una idea. Cuando hay algunos vídeos que estarán hechos, además, os podéis hacer una idea porque lo estáis viendo in situ, pero la verdad que impresiona, impresiona, sí. Esto es lo que nos hacía falta, como estamos tan bien y como la situación es tan buena, pues esto nos va a terminar de dar la puntilla. En esta época que los hosteleros dais un empujoncito, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, pues es una comida que teníamos aquí, pues evidentemente, ya no es porque se pueda ni no se pueda hacer, pero los mismos que van a hacerla dicen, bueno, con qué espíritu estamos nosotros aquí comiendo y celebrando una Navidad y la gente con la que tiene encima aquí abajo al lado, ¿no? En fin, nosotros, gracias a Dios, pues bueno, ha sido que se ha inundado, pero ha sido agua, no ha llegado agua y barro y se ha inundado lo que es esto el casino, porque la altura que lleva para el agua, pero bueno, después los daños materiales prácticamente tampoco son, y gracias a la gente que se ha borcado y en un momento, pues prácticamente ya casi lo tenemos limpio. Pero bueno, no os podéis hacer, bueno, si os hacéis una idea porque lo estáis viendo. Pues Fidel, a que todo vaya bien. Muchas gracias. Vamos a ver si nos entonamos. Bueno, con la emoción de lo que ha pasado, ¿no? Cuéntame, la imagen la estamos viendo, habla por sí solo todo esto. Pues, auto una auténtica desastre, tío, es que se ha llevado todo el agua, se ha llevado las mesas, se ha llevado las sillas, todo impresionante, los coches por ahí, es que es horroroso. Vamos, ya se puede ver, ¿eh? Hororoso. Bueno, por aquí hay circulando varios vídeos que prácticamente se ha llevado, bueno, tordos, todo. Todo, 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 mira, ya se puede ver la carpa aquí, tordos, la terraza, vamos, arranca hasta la soledad del paseo, es que ha sido horroroso, la verdad que sí, impresionante. La afectación muchísima. Muy grande, muy grande, bastante. Bueno, estamos en el recinto de otro empresario en nuestro municipio, bueno, y aquí, pues, muros y todo, han ido... El cauce del barranco ha entrado por aquí, se ha formado una laguna, ha roto el muro ese nuevo que lleva dos años hechos, pero ha formado aquí una laguna, hasta allá arriba, fíjate, a la cota por lo menos de dos metros en altura, y ha reventado la cancela de entrada que ha partido la bisagra, como se puede ver, son partidas una bisagra fuerte y partía. Así que, y ha arrastrado la cancela, pues, a 25 metros encima de los coches aquellos. Bueno, efectivamente, aquí se veía, en algunos vídeos se ven coches que se deslizaba como si fueran plumas. Exactamente, ahí, menos más que, para allí vienen preguntando también. Bueno, ¿y alguna vez habías visto algo parecido? Nada, nada. Cuando yo, chico, que no estaba en tu bar barranco, sí saltaba el barranco por encima del puente y iba para abajo, pero hacía menos daño, creo yo, que ahora. Bueno, pues, ahora toca recomponer un poco, ¿no? Exactamente, ahora toca recomponer y a ver cómo arreglamos todo esto. Emergencia 112 ha gestionado más de una treintena de incidencias relacionadas con el viento y la lluvia en la provincia de Huelva, desde las 12 de la noche a las 10 de la mañana de este jueves, según ha informado el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Pero el municipio más afectado por el temporal ha sido Nerva, donde las inundaciones han sido muy graves, con zonas con más de un metro y medio de agua en determinados puntos. Nerva, que ha activado su plan de emergencia municipal, ha sido la localidad en la que se ha registrado un mayor número de avisos, la mayoría de ellos relacionados con la lluvia. En este sentido, se han producido anegaciones con diversos puntos de la localidad, como la Avenida de Andalucía, las calles Cazorla, Roma, Colón, Plaza de la Reina o la Avenida de la Reú, entre otras. Además, varios conductores se han visto sorprendidos por las intensas precipitaciones y han quedado atrapados en sus vehículos sin que haya habido heridos. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha calificado la situación de catastrófica, al tiempo que ha señalado que la falta de vegetación producida por el incendio registrado en la Sierra del Padre Caro hace dos años ha facilitado que el agua haya acampado a sus anchas desde la zona norte hasta la zona sur de la localidad minera. Bueno, pues la valoración que ha sido un auténtico desastre, una catástrofe en la zona, en el corazón del neurálgico del pueblo de Nerva, de toda la zona comercial, la zona de ocio, de servicio. En fin, nos ha destrozado todo lo que es nuestra zona, nuestra arteria más vital. Esto a mí no es que me haya sorprendido, yo ya lo venía avisando de que las causas del incendio no solamente es que se quema la vegetación, sino que después no hay nada que pare la fuerza del agua y que había que haber actuado y que no se ha hecho. Eso no nos corresponde a los ayuntamientos, le corresponde a las administraciones que tienen competencia en materia de agua. Y bueno, yo en estas cosas, ya lo he dicho también esta misma mañana a Canal Sur, yo no me gusta en estos casos intentar hacer sangre de nada, pero sí pedir responsabilidad y que activen urgentemente la partida necesaria para trabajar en el cauce del Arroyo Santa María, porque el problema no es que haya ocurrido ahora, sino que cada vez que llueva con la misma fuerza nos podemos volver a inundar las mismas zonas porque el agua va a seguir tirando por el mismo sitio. Con lo cual, por mucho que limpiemos, por mucho que ayudemos, por mucho que ahora mismo vengamos, lo que hace falta es actuar, actuar, pero ya. Yo ahora mismo, por mi cuenta y riesgo como alcalde, con la maquinaria y con el plan de emergencias activado, voy a empezar a actuar en lo que son los puntos que yo entiendo que son más urgentes, que es en la balsa de laminación que hay aquí en el pozo bebé, más arriba, y en quitar todos los tapones que han arrastrado el agua del incendio, porque era lógico que arrastrara toda la materia vegetal que hay ya seca, caída, y bueno, y arrastrada con el tema del incendio. Por tanto, esa es la actuación de las próximas horas, ¿no? La actuación de las próximas horas, ahora mismo intentar que no vuelva a ocurrir, porque es el gran problema. Afortunadamente no hemos tenido desgracias personales, esperemos que a nadie se le ocurra no actuar para ver si pasa, porque es que sería ya de verdad de juzgado de guardia. Yo lejos de intentar, como digo, de hacer sangrenada, es vamos a ponernos a trabajar en esto, que es muy importante, que es muy importante que los ciudadanos de Nerva estén seguros y que estén tranquilos y que no nos levantemos con un sobresalto por mucha agua que caiga. Bueno, y luego supongo que una vez ya se haya calmado, porque la situación es de más lluvias también, pero una vez se haya calmado todo, habrá que intentar que los vecinos poder valorar con ellos los daños de cada uno y demás. Bien, yo una de las primeras actuaciones esta mañana, que fui el que le di propio yo mismo el aviso al jefe de la policía de que empezara a quitar y a cerrar y a decirle a la gente que nos íbamos a inundar antes de que ocurriera. Le he dicho también a los funcionarios de secretaría que abran la oficina de reclamaciones para todo aquel que haya sufrido daños de nuestro municipio pueda el ayuntamiento tenerlos contabilizados a la hora después de pedir a las administraciones las ayudas que estén previstas en este tipo de situaciones. También me he puesto en contacto con los miembros de la oposición de nuestro consistorio municipal para decirle que nos tenemos que poner a trabajar en el mismo sentido y que empujemos todos en el mismo sentido para que los daños que ha producido esta inundación se palien lo antes posible y que la gente de Nerva no se vea dañar su economía, su modo de vida por no haber actuado en este cauce. Bueno, pues entonces el origen ha sido otra vez ese barranco de Santa María. Sí, el barranco de Santa María, este barranco se desvió en el año 1910 aproximadamente, un cauce abierto en primer lugar, que después de la década de los 80 se encauzó, como estamos viendo, toda esta zona del Pozo B, pues esto era antes el cauce abierto y ahora mismo es un cauce que está resuelto con una sección de tubos de hormigón. Si la vegetación estuviera, si no hubiera producido el incendio, pues ya hemos visto que esto funciona bien, es decir, la capacidad hidráulica que tiene es suficiente para la cuenca, está estudiada con un retorno a 500 años, que es lo que se suele hacer en estos casos, y en este caso tiene sección suficiente. En situación normal, la situación que tenemos ahora no es suficiente, ya lo hemos visto que no es suficiente, con lo cual la administración y los pinos no se pueden poner y al año siguiente estén grandes, lo que hay que hacer es empezar a hacer las obras hidráulicas suficientes y necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, que también estaba previsto y pedido hace muchos años en esta población, que es el desvío del barranco de Santa María más al norte de la población, sin tener que entrar ni siquiera en la barriada del Pozo Bebé, sino sacándolo por fuera hacia la zona del cementerio, por lo que es el paraje de Tejonera. Bueno, es una obra costosa, pero más cuesta y ahora mismo más daño se le hace a la población de Nerva si no se hace por mucho dinero que valga, con lo cual esto es necesario, creo que los nervenses no lo merecemos y yo lo voy a exigir día a día ahora mismo porque es que de aquí para atrás evidentemente no hemos tenido el resultado que hubiéramos deseado que era que se hubiera hecho, pero esto no puede volver a ocurrir, esto ya no es una cosa que digamos que nadie lo sabe, ya lo sabe todo el mundo, el mundo a nivel global, porque con las redes sociales me han llamado ya desde fuera de España y todo para decirme oye, ¿qué está pasando en Nerva? Con lo cual yo creo que ya está bien, ya no podemos seguir esperando más tiempo, ni más interventores de Hacienda, ni más estudios técnicos, sino actuar en el cauce ya para que esto no vuelva a ocurrir. El Ayuntamiento de Nerva mantiene abierta una oficina para recopilar los daños toda vez que el alcalde ha pedido a todas las administraciones ayuda para intentar abordar la cuestión del cauce, ya que esta, no es una competencia municipal. Efectivos de bomberos, protección civil y guardia civil se encuentran desplegados en la localidad, trabajando para devolver la normalidad a la zona lo antes posible. Por su parte, los vecinos han hecho piña para ayudarse los unos a los otros.